¡Hijo de puerco! ¿Cómo va a estar eso? ¿Es sorteo? Miren, uno, y ese va a ser, pues, el primero que lo encuentre, el primero que lo logre conseguir. Va a ser por puntos aquí en Twitch. No va a ser una suma precisamente pequeña, ¿saben? ¡No! ¡Tío! Casi me muero, hija de tu retizna. Ahí está. ¡Ya muérete! Ya. Sí, otro va a ser por sorteo, otro más va a ser allá en YouTube. Y otro más, pues, me imagino que van a ser con concursitos. Es que Isoka me recomienda estudiar en Canadá o quedarme en México. Men, yo te recomiendo ir a lo de Canadá. Yo sí te recomendaría eso, pibardo, honestamente. No, 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 no